¡Pero aguante! ¡Aguante! ¡Aguante! ¡Pero aguantela! No, no, viejo, eso es demasiado, loco. ¡Qué demasiado! La agricultura es difícil, brother, les dije. ¡No! ¡Qué demasiado, loco! Esto lo hacen niños, mujeres, familias, loco, ¿qué te pasa? ¡Qué mujeres, loco! Si las mujeres lo único que están es pendiente al blower, que si las uñas, que si el mercado, que si los niños... Eso era antes, Manuel, las mujeres hoy en día trabajan duro y trabajan la tierra. Chicos, qué mujeres, por favor, esta es para gente dura, para gente que de verdad sepa trabajar la tierra. Manuel, las mujeres están diferentes, las mujeres le meten a este trabajo duro. No, qué va, hombre, eso no existe, mijo, eso es solamente en los sueños. Eso lo dice usted, porque usted como agricultor, usted es tremendo locutor. Se muere de hambre usted, agricultor. No, 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 no. De Senia Vega, agricultora puertorriqueña. Ay, yo no sé cómo estás. De como siempre quedas mal. ¿Cómo estás? Qué bueno que estás allá con nosotros. Este, no, eh... Por eso es que te quería explicar, si me hubieses dejado hablarte, queremos traer a De Senia Vega el 21 de septiembre, para que nos hable de agricultura y de sus finques, de todo lo que ella sabe hacer en el conversatorio. ¿Tú cultivas entonces? Sí. Bueno, ella es de la fila. Te podemos enseñar a nosotros. Sí, pues, ¿quién vamos a aprender? Entonces, ¿el 21 vas a estar con nosotros? Sí, allí le enseñamos a todo el mundo si quieres. Ok, pues, ya lo saben. De Senia Vega. Me hubieses dado la oportunidad de escucharme. Esto lo que necesitas es un masaje en la espalda. Está dolorido, este está quejándose. Esto está difícil. Hay que mirarte para mí. Bueno, pues, el 21 de septiembre, entonces, estamos contigo. Gracias por todo eso. Gracias.